Hola, soy Ángel García. Garantizan elecciones tranquilas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que existen las condiciones para que la elección del próximo domingo se desarrolle en un marco de seguridad y tranquilidad, con una alta participación ciudadana. Insistió que en coordinación con los órganos electorales el gobierno de Tamaulipas ha atendido las solicitudes presentadas por estos a fin de que la jornada electoral se realice en los términos favorables para todos los ciudadanos. Niegan amparo a Úrsula. En busca de protección, la diputada Úrsula Salazar Mojica solicitó un amparo contra el desafuero que enfrenta por presuntamente haber cometido el delito de cohecho, sin embargo, un juez federal le negó esta solicitud. El documento señala que los actos relacionados con el juicio político no son materia del juicio de amparo, por lo tanto, no es posible admitir la demanda contra estos actos y mucho menos otorgar el amparo. Puede afectar precio de sorbo variación en la bolsa de Chicago. Productores del norte del estado esperan lograr la comercialización de la tonelada de sorbo hasta 6.700 pesos, aunque temen que el precio en la bolsa de Chicago pueda tener una variación a la baja. Rubén Rodríguez López, presidente de la Unión de Ejidos del Sector Social del Norte del Estado, dijo que las trillas de este cultivo se empezarán a generalizar después del 15 del presente mes, por lo que confían se venda arriba de la cifra citada. Ofrecerán restaurantes promociones a quienes hayan votado este domingo. Informó que 250 restrans han decidido participar en la promoción ofreciendo descuentos del 10% en el consumo de alimentos o bien no cobrar el café a aquellas personas las cuales hayan acudido a votar deberán mostrar su dedo con la tinta indeleble como prueba de haber sufragado. Reiteró que el propósito de la Cámara es promover el que los ciudadanos acudan a votar el próximo domingo. Alivio en la banca, 30% se mudó al sistema electrónico. Si ahora es más frecuente encontrar los bancos con espacios suficientes para realizar algún trámite y conlleve por un servicio más rápido, hay una razón y esta es que al menos el 30% de los clientes mudaron a la banca electrónica. Será el YETAM quien menaje el PREP en este proceso de elección. Lo que para la ciudadanía representa el avistamiento del resultado de la elección operará el próximo domingo y ese es el programa de resultados electorales preliminares considerado como el resultado más cercano del proceso, aunque no oficial.